People, les cuento que ahí anda el montón de pájaros, miren, miren. Fíjense que ya se metieron dos a la maceta y ya están dos, miren. Wow, yo pienso que son los que se criaron y vinieron, fíjense. Quieren hacer nidos, people. Acuérdense que ellos son de aquí, ¿me entienden? Miren, miren. ¿Ya vieron? Miren dónde están en la esquina, miren. People, creo que van a ser más nidos. Miren. People, pienso que van a ser nidos y que bien. Me alegra, people, que regresaron. Porque allá están otras, miren. Están bellos, people. Están divinos, fíjense. Aquí están, miren. Allí donde tengo el dedito, allí, miren, allí están. Miren, ya vieron. En la esquina están, va a que volar y volar y volar. Andan como felices. Miren, allí se ven. Así que decidí hacerles este videíto, ¿verdad? Siempre agradezco a cada linda gente por su aprecio, su apoyo. Miren, qué bellas, cómo están. Ay, people, qué bonita. Yo pensé que se habían ido y regresaron. Y ya regresaron grandes con color. Miren, miren. Están divinos, people. So amazing, so amazing. Esto es una maravilla. A mí me fascina, ustedes saben todo. Miren, miren. People, están en la jaula, allí en la maceta. Con que el otro día los vi en esa jaula. Es de adorno, miren. Y allí, miren. Qué divinos ustedes. Miren, en la jaula están. People, se quieren enjaular. Miren, miren. People, están arriba de la jaula. Cómo pueden ver. Miren qué belleza. Miren. Están divinos. Esto es... Uy. Miren, se fueron para ahí, ven. Pienso, people, que andan insolentados haciendo querer crianza. En el nombre de Dios, esta casa se va a llenar de aves, pájaros. Esto es una maravilla, people. Sinceramente. Miren, no le doy mentira. Allá hay dos, miren. Voy a poner pausa para enforcarle el otro. Miren, people. Ahí está el otro, miren. Es tercero. Y allá hay otro en el nido. Serían cuatro. O sea, que son los mismos, pues, que se criaron aquí. Miren. Ahí están nosotros dos, miren. O sea, que los que se criaron aquí regresaron. Y yo pensé, fíjense, que no eran rojos, fíjense. Y hay unos rojos y cafeses. El rojo no se distingue, va. Se fueron, people. Pero el que tiene rojo es macho y la cafe hembra. People, miren, no le doy mentira. Hay cuatro huevos. Cuatro huevos. Oh, my God. Miren. Ay, allá andan. People, people. Sorry, people, pero allá andan. Ya vieron los huevos. Ok, gente. Como pudieron ver, les mostré los huevos. Vieron los huevos del pájaro. Ay, se van a reír. ¿Dónde les muestro esos huevitos, people? Oh, my God. Yo me emociono, fíjense. Porque, wow, es algo increíble. Esos pájaros vinieron, recuerdo. Miren, allá andan todos, para lo del COVID. El año pasado, en esas fechas que todo era silencio. Ellos vinieron acá, no pusieron. Se fueron, regresaron. Aquí se va a llenar de pájaros. Voy a comprar más nidos. No importa que mi casa se llene de pájaros aquí. Porque hay gente que no le gusta. Pero a mí sí. Así de que pondré gente. Más nidos, mi bella gente. Para que ellos hagan reproducción. Para que reproduzcan y reproduzcan y reproduzcan. Así que yo, verdad, agradezco a cada bella persona por el apoyo. Les agradezco mucho, bella gente. Este video será tal vez no muy largo. Porque necesito que ellos vengan. Entonces, si los pájaros me miran. Miren, ahí están. Ya se fueron dos. Quedaron dos, miren. Entonces, entre hermanitos no entiendo. Como que hacen crianza, fíjense. La naturaleza es así, ¿verdad? Que ellos no andan viendo. Si son de la misma mamá y todo. Pues, se aparean y hacen sus nidos. Y incluso, people. Ahí hay una casita, fíjense. Ya les voy a mostrar. Aquí, people. Tengo una casita. Porque es que, miren. Andan insolentados. Miren, bella gente. Aquí en esa casa que está. Y miren, hay un hoyo. Miren esa casita. Yo escuché ruidos adentro. Como que quieren poner también. Y ahorita los vi ahí. Pero ya no quiero estar demasiado haciéndoles aquí estorbo. Porque yo les hago estorbo a ellos. Yo por eso casi no vengo aquí. Fíjense. Porque sé que ellos no les gusta. Porque necesitan hacer su crianza. Así de que yo agradezco a cada bella gente. Por ese gran apoyo. Estoy muy agradecida con cada bella gente. Miren, people. Ya llegó. Que llegó el nido. Ay, miren, miren. People, no les miento. En el nido. Ellos no les gusta que yo esté aquí. Y tienen miedo, people. Solo les mostré. Los huevitos, ¿verdad? Del nidito. Para que vean que yo no les miento. Así que ahí vieron. Que ellos están queriendo poner. People, puse pausa. Porque venía el señor. Con su máquina de cortar grama que él va a trabajar. ¿Verdad? Entonces hay personas que ustedes saben. Yo respeto, ¿no? Que no les grabo. Porque no, ¿verdad? Entonces, por eso puse pausa en el video. Y les decía, bella gente. Que si los pajaritos, ¿verdad? Están insolentados en querer hacer más crianza, people. Fíjense. Así que ya saben, bella gente. De que aquí ellos son bienvenidos. En mi humilde casita, ¿verdad? Y yo amo la naturaleza. Incluso andan unos pozos. Unos, eh. Estos, los pozos, ¿ustedes? Los estos. Ay, pozos. Se me olvida el nombre. Fíjense. En Guatemala le decían. Ellos comen gallinas. También esos animales como ratas gigantes. Los pozos son tacuacín, mire usted. Así que esos tacuacines andaban allá. Unos babies también, fíjense. Incluso del video, ¿verdad? Que les mostré, ¿no? Ahí lo tomé. Y entonces ya voy a subir primero donde les muestro los pozos. Y después subiré este. Porque les voy a estar grabando aquí todos los días, bella gente. Aquí en mi casita. Porque también necesito. Va a llegar a esas horas. Necesito videos normales. De 10 minutos en adelante, ¿verdad? Porque de 10 minutos en adelante. Se les puede monetizar. Para ponerle anuncios. People. Tienen que ser de 10 en adelante. Y eso me lo aconsejó Milena Borja. Hace mucho ustedes. Ve que yo he hablado con esta chica. Me dijo, amiga. Me dijo. Suba sus videos de 10 minutos en adelante. Ella me estuvo enseñando gente. Y yo agradezco a la familia Borja. Por su apoyo. Yo los quiero mucho. De verdad. Eso no. Jamás tendré como pagarles. Va. Todo lo que hacen por mí. Y a toda la bella gente. También que viene aquí. A la gente nueva. Agradezco de corazón. De verdad. Por tener un enorme corazón. En venir a este canal. Así que aquí. Viene la mejor gente. Ustedes. Son los mejores. You the best. Beautiful people. Y gracias. Thank you so much for the support. And bless you for everyone. Beautiful people. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por ese apoyo. De verdad. Me siento muy. Pero muy agradecida. Y como les digo. Miren. Estas plantas. Todavía siguen vivas ustedes. Es algo extraño. Fíjense. Porque llevan semanas. Esta si ya murió. Miren. Ella murió ya. Pero aún siguen las demás. Siguen people. Y este es un árbol que me fascina a mí. El maple tree. Ustedes bien saben. Esto me lo regaló una americana. Yo siempre lo he dicho. Que era un baby. Así chiquitillo. Y miren ustedes. Que gigante se está haciendo. Cada año. Fíjense. Que va creciendo más. Cada primavera. No le ve el crecimiento. En época de frío. Fíjense. Y en la primavera. Yo lo vengo a ver más grande. O sea. Cuando ya hecha las hojas. Como que se estira. Es que la naturaleza es así. Divino ustedes. Divino. 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 Así que. Hasta aquí les dejo este video. Muchas. Pero muchas bendiciones. Para cada bella persona. Así de que nos vamos a ver. En un próximo video. Bendiciones. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.